Y si tienen con que rogar Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta La tengo puletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Estoy aquí pensando No sé ná' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme laje que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz De forma que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Papi, papi I'll be on your jumps Papi, papi I'll be on your jumps Papi, papi